Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Silvero. Este programa que se hace con el único objetivo de alguna vez llegar a la Cámara de Diputados. Sí, solamente para eso hago este programa. Alguna vez yo quiero tener... ¿Cuántos votos hay que tener? No sé cuántos. No sé. Pero alguna vez... No, mentira, no quiero llegar ahí. Miento. Pero, pues, no sé. Bueno, no importa. Hoy vamos a hablar... ¿Acá hay cuatro votos ya? ¿O tres? Cuatro, tres. Si trae... ¿Por qué poco que se venden, carajo? Muy bien, gracias. Este es mi público. Bueno, de lo que íbamos a hablar hoy precisamente es de debates de altura. Y en la Cámara Baja no suelen haber. Hubo sesión ordinaria, más ordinaria que nunca. Sí, de eso vamos a hablar un ratito. Pero antes tenemos que hacerlo de siempre. Las noticias, mandar a las criaturas a dormir. Chao, Luca. Chao, Vera. Es el momento del triple más dos. La Cámara de Senadores postergó este jueves el proyecto de tren de cercanías que figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria ya otra vez. La postergación se debió a que el proyecto carece de dictamen, según el reporte de la sesión de la fecha. El proyecto contempla el tramo entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Upacaraí. Y estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el MOPC, y la empresa Ferrocarriles del Paraguay, FEPASA. Además de autorizar la suscripción del contrato de subconcesión con los coreanos. De eso ya le hablamos un montón. El día que salga este proyecto de ley, yo voy a hacer fondo blanco. Acá, en vivo, de la bebida coreana que ustedes elijan. Pues no va a salir nunca esto a ese paso, será. Noticia número dos. Finalmente, la Cámara de Senadores otorgó el acuerdo constitucional para la designación de Carmen Marín como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Eso sí hicieron, eso sí hicieron. Con 31 votos a favor, finalmente el Pleno resolvió aprobar la designación de Marín como miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay de conformidad a la Constitución Nacional. Con ello, es casi un hecho que la ex viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda irá a la banca matriz, pese a los múltiples cuestionamientos que fueron realizados tras el anuncio. Entre ellos, que no renuncia a Hacienda, sino que simplemente pide permiso. Tanto trabajadores del Banco Central del Paraguay, como diferentes economistas y también algunos legisladores expusieron todos sus argumentos en contra de la posible confirmación de Carmen Marín como integrante del directorio. Pero todo quedó en lo que se conoce como el oro. Noticia número tres. El jefe de gabinete de la presidencia, Hernán Utteman, confirmó que finalmente se reducirá la cantidad de funcionarios de Conatel de 12 a 5. van a ser los que van a realizar un viaje millonario a Rumanía para participar de un evento internacional de telecomunicaciones. El costo total previsto para este viaje es de aproximadamente 39 mil dólares, lo cual representa una suma cercana a los 267 millones de guaraníes. Sabemos que es un viaje importante, que como órgano regulador Conatel hoy tiene la oportunidad de ocupar una de las vicepresidencias del Consejo de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero también sabemos que estamos en un momento económico delicado en el que la racionalización del gasto tiene que ser una prioridad absoluta del gobierno, expresó a la 1080M Utteman. Vamos cancelando, chicos, ese paseíto por el castillo de Drácula. Porfa, noticia número cuatro. Es necesario revisar el actual sistema de jubilaciones y pensiones, buscar su sostenibilidad y eficiencia en el tiempo, así como generar consensos con los diversos actores. Entonces, coincidieron hoy el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, la Asoban, Beltrán Maki, y el titular de la Federación Paraguaya de Minipymes, Luis Tabela. El titular de la Asoban comentó que en la caja fiscal existen varios colectivos con jubilaciones y pensiones privilegiadas, y que los fondos acumulados no son suficientes para sostener esos beneficios. Afirmó además que los sectores de maestros y de las fuerzas de seguridad arrastran déficits importantes y el resto del funcionariado público debe financiar a esos sectores deficitarios. Además, se utilizan recursos de impuestos para cubrir la diferencia. Por su lado, el señor Tabela apuntó a una reestructuración de todo el sistema y consideró necesario el consenso entre todos los sectores, como el político y la sociedad civil. Agregó que el Banco Interamericano de Desarrollo presentó los déficits y lo que va a significar eso a corto plazo para todos nosotros es que en el año 2025 el Estado tendrá que pagar casi 500 millones de dólares. Yo a este paso, en serio, no sé si llego vivo a mi jubilación. No sé si voy a cobrar, pero vivo en este país, no sé si se llega. Noticia número 5. El comisario Cristian Ramírez, jefe de gabinete del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, comentó a la 1080 AM que el reajuste que hubo de precios en los pasaportes obedece al reciente reajuste salarial, del salario mínimo legal vigente, que derivó en un aumento del monto del jornal diario y eso es lo que pasó. Teniendo en cuenta esta situación, desde la institución policial tomaron la determinación de aumentar los aranceles para la expedición de los pasaportes y los certificados de antecedentes policiales. A partir de ahora, los pasaportes tendrán un costo de 240 mil guaraníes, mientras que los antecedentes policiales pasaron a costar 24 mil 500 guaraníes. Ambas tarifas tendrán vigencia a partir del próximo lunes. Por cierto, las legalizaciones que se hacen en el segundo piso por alguna razón y no sabemos también si subieron de precio, pero estimamos que sí. Y lo que se paga para que salga más rápido también... No, mentira, mentira. Trabaja muy bien la gente en identificación y en la policía, pero bueno, no tienen todos los recursos. Un poquito más caro. Gracias por las noticias. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En Regional queremos en voz. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gracias, personal. Agüita. O bebida coreana. No sé. Listo. Hablemos de nuestra Cámara de Diputados. Porque hay de reaquilongo. Y ya está empezando a parecer normal, ¿verdad? A ver, a pesar de que la Cámara de Diputados está compuesta por 80 miembros, todos, de los diferentes departamentos del país que componen este sacrosanto territorio, es difícil sentirse identificado con ellos. En la mayoría de los casos, uno mira lo que hacen, dicen, o lo que les pasa, y reclama, ¿qué puta lo hace ese tipo ahí? ¿Qué es lo que dice esa señora, verdad? Es como que viven en una burbuja política que los aparta de la realidad que nos toca al resto de los ciudadanos. Es como que no les pasa lo que a nosotros nos pasa y que nos pone nerviosos todos los días. Bueno, excepto a Euselio Alvarenga. De presuntos hechos de lavado de dinero y otros delitos que afectan a la gobernación del Guairá, sobre todo en el manejo de los recursos de la gobernación. Este es el momento, ¿verdad? Miren ese rostro. Miren ese rostro. Esa es la cara de... Por favor, música. En ese momento, Euselio sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber colocado ahí la guampa junto con toda su hierba. Sí, es así. Eso es lo que le pasa. Es que, puta, ¿cómo no da gusto que te pase eso, será? Menos cuando ya mojaste la hierba. Porque si no, puedes juntar otra vez un poquitito. Pero si ya se mojó... Bueno, no venimos a reírnos, señores. No, no estamos acá para eso. Venimos acá porque ayer pasó algo en Diputados cuando se estaba llevando adelante la sesión... Una sesión cualquiera, como cualquier otra. Bueno, no cualquiera tampoco, porque se estaba discutiendo el juicio político al defensor del pueblo, al señor Miguel Godoy, sobre... Quien, por cierto, ya hicimos un programa anterior que pueden encontrar en YouTube si quieren. Pero en esa sesión, la diputada Katia González mandó pedir la presencia de efectivos policiales, generando una gran sorpresa en el resto de sus colegas, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pidió a la policía? Porque según la legisladora, Godoy la amenazó inicialmente, pero luego también Katia denunció que había un plan de Godoy para involucrarla en tráfico de drogas. Sí, que Godoy con alguna gente le iba a plantar droga en su vehículo o en vehículos de sus familiares. Es verdad, porque a mí me trae un déjà vu sobre esto. Pero a lo de la droga en vehículos de sus familiares ya no había pasado alguna vez. Sí, en efecto, un par de años atrás su hijo había sido detenido porque el vehículo en el que se movilizaba con un acompañante chocó contra el auto casualmente de un policía. Y en el proceso de revisión y compañía encontraron casi 60 gramos de marihuana en su posesión. Pero bueno, según el otro chico, Katia había hecho algunas llamadas y su hijo salió limpio, mientras que este otro muchacho se quedó ahí dos días más en cana. Cosas que pasan cuando te agarran con porro, pero bueno, no es el tema de hoy, quería acordarme nomás de eso. Esto pasó hace cuatro años por ahí, es solo un poco de contexto porque es muy casual, ¿verdad? O sea, lo que denuncia Katia hoy es mucho más grave. O sea, estamos ante una denuncia por parte de una legisladora sobre que un funcionario le quiere plantar droga. Es mucho. No estoy diciendo yo, ella dijo, escuchen. Yo he recibido información fidedigna que han averiguado los datos de nuestros vehículos, de los vehículos y de nuestros familiares, porque la intención aparentemente es plantar droga. Yo estoy segura que si la investigación se hace de manera correcta, van a poder saber quiénes el día de hoy solicitaron informes sobre nuestros vehículos, además del vehículo de la denunciante, de una denuncia penal en el Ministerio Público, la señora Diana Vargas. Nosotros hoy pedimos protección y no hay ninguna garantía, presidente y colega, para llevar adelante este proceso de juicio político. Siento que de repente faltaba Chinuña haciéndole masaje atrás, pero es una idea mía. Repito, capaz estamos tan acostumbrados a que se diga de todo, que esto al final pasa como desapercibido, algo que seguramente no pasaría en casi ningún otro país. Pero, por supuesto, si pensaban que eso fue todo, lamentamos decepcionarles, porque por supuesto que no fue así. Luego se sumó otra legisladora que no podía faltar en este entuerto y que subió la apuesta a otros niveles. Si no, escuchen a Celeste Amarilla. Así que no tiene idea, Godoy, con quién se mete. No tiene la menor idea. Si a mi hija le tocas, Godoy, yo te voy a matar personalmente. Así me vaya el buen pastor, 70 años. Pero no me voy a ir, porque le voy a coimear a todos los fiscales y jueces, como hacen ustedes, y voy a salir. Pero a vos te voy a matar, personalmente. Y si a mí me tocas, mi hija te va a matar, personalmente. O mis hermanos. Espera, no, po. O sea, wow, ¿verdad? Vámonos por partes. Primero, las legisladoras denuncian que Godoy orquesta un plan para plantarles droga y que se estaban haciendo averiguaciones de sus vehículos. Lo cual, por cierto, el sistema de automotores debería de poder rastrear y registrar si alguien realmente hizo una serie de consultas sobre la propiedad de dichos autos, ¿verdad? O sea, hasta ese momento solo teníamos realmente las declaraciones de Katia. Pero claro, cuando a continuación nos encontramos con que se realiza una amenaza de muerte por parte de una legisladora, en este caso Amarilla, y una posterior confesión previa a un delito que aún no ocurrió de que para zafar de la cárcel le coimearía a los fiscales, es como, vean, capaz me estoy equivocando, ¿verdad? Pero aunque sí se ha visto como en Perú o en España se denunciaron amenazas de muerte contra políticos, esta es la primera vez que yo veo en una Cámara de Diputados a una política amenazar de muerte a un funcionario público, ¿verdad? O sea, esto no es normal, o sea, esto tiene que ser normal, ya está así. ¿Hay alguna norma con respecto a esto? O sea, me imagino que no, ¿verdad? Porque cuando se escriben las normas de cortesía parlamentaria no suele estar previsto ni presente la posibilidad de un representante público amenazando con matar a alguien, pero bueno, tendrá sus motivos. Lo que yo me pregunto es, ¿amenazar con matar a alguien es ilegal en Paraguay? Y si no es, ¿no debería ser incluso más ilegal hacerlo en la Cámara de Diputados? No sé, tengo muchas preguntas, ¿verdad? Y lo único chistoso acá es eso de, si me pasa algo, mi hija te va a matar o mis hermanos o alguien, ¿verdad? Y claro, uno normalmente pensaría que es una fanfarronada, es así como nadie en su sano juicio amenaza de muerte a otra persona en la mitad de una sesión de Cámara de Diputados, con todo el mundo escuchándote, con cámaras de televisión, con reporteros. Pero claro, se trata de Celeste Amarilla, y todos sabemos que a Amarilla hoy en día le importa todo un carajo realmente, ¿verdad? Y es capaz de decir en una reunión por Zoom con sus compañeros liberales que ella coimeaba y para decir después que no, que no, no, que se equivocó, no va en su momento que otros eran los que coimeaban, no ella, y que no pase nada. Y fue capaz de decir en su momento también que había accedido a su banca pagando 200 mil dólares y no pasó nada. Y ahora, tras amenazar de muerte al defensor del pueblo, es capaz de decir básicamente que le chupa un huevo todo porque en el supuesto de que Godoy tocara a alguno de los suyos o a ella, a ella misma después de matarle o ella a su hija o sus hermanos iba a coimear para quedar libre y tampoco va a pasar nada, y no sé. El margen de lo de matar a alguien es el tema. Medio que la relación de Amarilla con las coimas comienza a ser demasiado íntima, ¿verdad? Pero bueno, en fin, se mezclaron todos los temas de repente. Al final todo está basado en una especie de sí condicional. O sea, si me tocas, si te asesino con mis propias manos o te mando a matar. Si me intentan llevar al buen pastor, en serio, o sea, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué clase de minority report de bajo presupuesto es lo que estamos viviendo a nivel político en el Paraguay? Además, hay algo que me genera muchas dudas. Por ejemplo, ya que estamos ahora, ¿cómo piensa Amarilla cumplir su amenaza? ¿Tipo sicariato o a balazos? Eso le daría espectacularidad, ¿verdad? Pero sería como muy obvio. Yo prefiero imaginarme algo más sutil. ¿Viste cómo en las películas de antes de espías? Imagínate a Amarilla ahí esperando en la oscuridad a que aparezca Godoy en, no sé, la ópera. Y aprovechando, hay un momento en el que nadie mira agarrando su cervatana y lanzándole un dardo. Envenenado, por supuesto. Y Godoy así como... Un poquito de mierda ahí acá. Pero en ese marea y ¡pum! Se cae, se va la mierda. Y la música comienza a sonar más fuerte y más intensa mientras él ya no puede levantarse más y termina agonizando. Y finalmente cae envenenado y muere en el medio de la obra. Perdón, perdón. Tengo una imaginación muy vívida, ¿verdad? Como... Gracias. Como va a imaginarme que Miguel Godoy se iría a la ópera. Imposible, ¿no? Muy bien. Seguramente nunca vamos a saber esto. Porque claro, si Amarilla dice cómo lo va a hacer, es medio... Que es más difícil, ¿verdad? Así que no queda otra que quedarme con las ganas de saber más de su maléfico y nada secreto plan para matar al defensor del pueblo. O al futuro ex-defensor del pueblo. Porque también de eso tenemos que hablar. En serio. A mí de repente me supera y es por eso que hacemos este tipo de historia. Me genera mucha tristeza por nuestras instituciones. Porque sí, de Godoy se puede decir de todo. Y qué es lo que ya no se dijo, qué es lo que ya no dijimos. Y quizás se pueda comprobar que usa mal su cargo, que se aprovecha de las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como todo demasiado extraño. ¿Cómo vio todo se fue tan rápido a unos niveles altísimos de quilombo? Se fue todo a la puta, ¿verdad? Godoy reaccionó y denunció penalmente hoy a ambas legisladoras por acusación falsa. Lo cual, hay que decir, es casi un trámite meramente simbólico. Porque para que sean investigadas sobre esto, realmente primero deberían perder sus fueros. Y eso es un proceso largo. Pero bueno, es parte de la historia, tenemos que mencionar, ¿verdad? Es confusa nomás la historia. Eso es lo que es. Y para sumarle más confusión, Godoy anuncia que se retira del cargo en diciembre. ¿Por qué? Porque necesita manejar mejor su estrés. Debido a que, giro en la historia, Godoy anuncia que padece cáncer. O sea, ya está, vamos nomás ya a toda la mierda. Llamemos a los mejores guionistas de Hollywood para que vengan a mirar esto y copien nomás, ¿verdad? Porque te juro, esto es House of Cards, pero a lo nuestro. En fin. No sé cómo termina este quilombo. Lo que yo sé es que tratamos de ir relatando paso a paso. ¿Walter White con qué? ¿Verdad que decían? No. Termina siendo Walter White y Miguel Godoy. Sí, eso puede pasar. No sé. Puede pasar de todo, porque estamos en Paraguay. Así arranca esta edición, Silvero, venimos enseguida. Ah, hoy estoy entusiasmado. Hoy es miércoles de bandida. Ay, no. Hoy es jueves de comentarios, perdón. Tenemos que responder a las idioteses que decimos y que nos dicen ustedes. Algunos felicitan, otros nos insultan. Las redes sociales en su estado más puro. Y como es importante, el derecho a réplica nos toca hoy decir algo al respecto. Esto es Silvero Responde. Muy bien, comentario número uno en pantalla. Sebastián Martínez dice, reductio ad Hitlerum. Muy bien, Sebastián. Muy de acuerdo contigo. Precisamente, en el monólogo de Bukele mencionábamos el principio de Godwin, que precisamente dice que si una discusión en Internet se alarga, la probabilidad de que alguien mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno. Y bueno, preferimos no esperar nomás que se haga tan largo para poder hacer esa comparación absurda como chiste que muchos claramente no entendieron porque probablemente era la primera vez que estaban viendo el programa. Ya nos pasó eso con BTS, nos pasó con los visitadores médicos, nos pasó con el propio Bukele, nos pasó con jefe de acá internamente. Pero claro, para que quede claro nomás, no pensamos que Bukele sea como Hitler. Si pensamos y si dijimos que si tiene ese nivel de aceptación en su país es porque algo está haciendo muy bien en muchos aspectos, pero capaz que en otros no tanto. Y si pensamos y también dijimos que la acumulación de poder puede generar monstruos. Monstruos como... ¿Hitler? Comentario número dos en pantalla, por favor. Nielson Florentín, perfil lleno. ¡Qué pelotudo que va a llamarse así lo de entrada! Dice, no sé si este tipo es inteligente o diciendo aleatoriamente tantas estupideces le favorece. Es brillante, Nielson. Te tengo que felicitar. Sí, con razón tiene perfil lleno. Es un capo. Tiene demasiados amigos. Es la duda que tiene todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, a mi familia, a mis amigos. Pero debo corregirte una cosa. Las estupideces que decimos no son aleatorias. Tienen un orden creado de forma sistemática para que finalmente, juntando todas las estupideces, de esa manera parezca que lo que decimos es medianamente inteligente, aunque realmente no lo sea. Lo siento mucho, Nielson. Pero si te soy sincero, me molesta que pienses que lanzamos toda nuestra estupidez hacia el viento guau y que el azar decide dónde va a caer cada una de ellas. ¡No, señor! En Silvero hay un método, hay un proceso de calidad en el que las ideas inteligentes son absolutamente descartadas y las idioteces son las que decimos, mira, este es simpático, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que hiciste en tu comentario? Un reductio ad aleatorum. ¡Basta! Comentario número 3. Ale Duarte dice, Cada día amo más a este Silvergüenza. Posdata, Borja, ¿de qué pulidor usas? ¿Cómo estás, Ale? Gracias por el cariño y por el insulto a Borja. Borja no usa pulidor. Borja, ¿sabes qué hace? Se embadurna la pelada con aceite de oliva español. Brilla, pero apesta, ¿verdad? Está bueno tu comentario. Desde Silvero valoramos mucho las muestras de afecto de nuestros seguidores en las redes sociales porque ayudan a compensar los insultos y las ofensas que recibimos a menudo. Así que, Ale, un gran abrazo y de nuevo, gracias por seguirnos. Comentario número 4. Ale de nuevo dice, Silvergüenza hablando de carne y chorizo como todo hombre que no sale del closet. Y yo creo que se lo clava a Borja. No es mi tipo igual. Listo, volvimos a nuestra dinámica habitual. Ale, hace un momento decías que me amabas y ahora me acusas de no querer salir del closet y de paso de clavarle a Borja. Ale, ¿es posible que en este mensaje todo el equipo esté detectando celos? No tenés nada de qué preocuparte, Ale. Yo me debo a la audiencia y a Borja no le tocaría ni con un palo porque quién sabe qué podría contagiarme ese tipo. Imagínate, hablar como él, decir coño, joder, o peor, que se me caiga el pelo como a nuestro español. No, 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 nada de eso. Me descojono con tu insinuación. Hostia. Comentario número 5 en pantalla. Josep Menjibar dice, Este bro sueña que lo viola Hitler. No. La verdad es que Hitler practicando sexo no entra dentro de mis fantasías y menos con la violencia implícita de una violación. Es raro que se te ocurra algo así realmente, a no ser que estés proyectando tus propias fantasías sobre mí. En caso, y en mi caso como mucho, yo soñaría con pasear junto a Adolf mientras se pone el sol y nos miramos un fugaz momento y él se da cuenta de que que yo no soy ario y yo me doy cuenta que que él es un asesino de masas y que por tanto nuestro amor es imposible. Amor murmuran, amor prohibido murmuran en la... Bueno, perdón, comentario número 6 en la... Favu González dice, Mi sueño antes era que mi comentario sea leído en pantalla por Silvero. Ahora es ser reconocido por el Challenge de Tapa Cuadril. No le dejen entrar en Goombi. ¿Cómo está Favu? La puta, siempre llegamos tarde. Ahora yo no puedo estar en tu sueño y no es tu sueño estar en este segmento. Cuando lo era, no pudo ser por culpa de Borja. Pero si conseguiste esto, también puedes conseguir el Challenge de Tapa Cuadril. Eso sí, recordá nomás que solo es Challenge y si te agarran robando y te filman, es un delito. Si no, es un vulgar robo de carne escondida entre tu propia carne inhabilitando cualquier posibilidad de hacer un asado con ella por la culpa de la contaminación pública sufrida por la materia prima porque perdió la cadena de frío. En cualquier caso, fuerza con tus sueños, nunca renuncias a ellos y mandanos nomás el video. Si es que te filmas o te filman por ladrón. Eso sí que nos va a hacer bastante el día. Vamos a terminar en la etapa popular. Comentario número 7 en pantalla. Marcos Mareco dice, el perro no es un ladrón, solo que vio su oportunidad así como Borja con Silvero. O sea que ambos se aprovechan de la estupidez del otro para ser famoso. En fin, la banda del Firulais es pegriloso. Marcos. Muy bien. Estuvo muy bien tu comentario. Está bien trabajado en el que de forma sutil e indirecta conseguiste faltarnos el respeto a Borja y a mí, sí, y siempre es grato leer este nivel de sofisticación. En mi defensa es decir que tengo las manos atadas. O sea, no literalmente, sino de forma figurada. Lo aclaro porque si no Joseph va a venir de nuevo con lo de la fantasía de la violación y eso no queremos que pase. Comentario número 8. Juan Manuel Morínigo dice, feliz día de la primavera, flor de pelotudo. Gracias, Juan Manuel. Felicidades. Juan Manuel es mutuo. Está bueno también, ¿verdad? En este caso se huye de la sofisticación y se apuesta por un mensaje corto, concreto, específico que aprovecha la primavera para hacer el infaltable juego de palabras. Por otro lado, Juan Manuel, creo que estás cayendo en el clásico reductio ad pelotudorum, pelotudorum, ¿verdad? Así sería, pelotudorum, estamos abusando ya del recurso. Perdón, no importa, porque este era el último comentario. Ah, no, espera. Bueno, Borja dice que a última hora entró otro mensaje, pero hay que comentar rápido. Comentario número 9 en pantalla, listo, y nos vamos. Archie Pessoa dice, Borja es churrísimo y ser pelado le hace más sexy. Silvero, Aninde, envidioso. Feliz primavera. Qué despropósito. Qué poco profesional, Borja. Deberías, Archie, ¿a quién, Borja, ¿a quién lo que querés engañarle con esa cuenta falsa? Tan desesperado que podés estar por mostrar que alguien puede verte, no como el pobre tipo hecho puta y en absoluta decadencia que sos, sino como una especie de Jason Statham venido a menos tipo con hepatitis y dengue al mismo tiempo. Bueno, ninguna de las dos opciones es buena, pero vos no me entendés. Muy buen intento, Borja, buen intento, pero no mientas. No mientas, no mientas, no mientas. Y si en serio a alguien le parece sexy la pelada, la verdad que yo estoy perdiendo bastante pelo también, así que el tipo no quiere perder nunca en su lugar. Hemos cerrado una semana más el sábado vencer a aburrir por la señal de Gen a las 9 de la noche y el lunes y es que ustedes quieren acá otra vez a las 9 por Gen. Chau. Hola, soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic por favor en la campanita. No sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual, pero ellos saben lo que hacen. Creo, ¿verdad? Bueno, si no saben ya es demasiado tarde.